Maldito de todo, este sí que es potente. Estuve hablando contigo atrás en camarín. Sí. Peligroso. Adobándola. Pero te estuve, claro, embolinándola a perdir nomás. Para ver si te atreves o no a responder mi primera pregunta, Marilu Cuevas. Y vamos al tiro directo al hueso, ¿no? Al tiro. Sí, mejor. Sí. Mejor. Por años, Marilu, fuiste la mina más rica del Happening con Ja. Sí. Y no es chiste. Sí, que estupenda, pero por años la rompí. Mira esa foto, por favor. Oye, el escote. Mira. O sea, es que muchos chilenos se pasaron no solo películas contigo, sino que la cartelera completa. Tal cual. ¿Sí o no? Epa, mira. Oye, qué buena foto. Mira, mira. Estupendo. La pregunta es la siguiente. Dígame. Y te pido honestidad brutal y absoluta, Marilu Cuevas. ¿Alguna vez algún famoso o quizás un compañero de trabajo te quiso hacer los puntos, Marilu Cuevas? Una preguntita. ¿Cómo pregunta eso? ¡Ocro! Es que están casados ahora. ¿Qué ahora? No importa. Es que en esa época también están casados. O sea que sí. O sea que sí. Eh, 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 este que... ¿Honestidad? ¿Honestidad? Sí, que lo digan nomás. Sí. Sí. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién por Dios? ¿Quién? 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 Eh... Yo, Torre. Sabes que incluso iba a tirar detalla. ¡El pato Torre! Pero después me arrepentí. Ahora entiendo la debilidad por la rubia y la chulita. ¡Oye, el pato Torre! ¡Eso! A ver, cuéntame, ¿cómo fue? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿En qué lugar? Cuando hacíamos la monona acá en este canal, en Sao Gigante, él un poco... traspasaba el papel a la vida real. ¿Cómo qué? Como muchos actores. Como muchos actores. Se pasó algunos rollos en una película. Y siempre decían, oye, ¿ustedes son parejas? Siempre nos decía el público. Y a él les encantaba decir que sí. Porque él... Saneaba con la cosa. Y... ¡Qué fuerte! Y Mario, como era acá, Guinervo, el don Francisco, nos ponía música romántica y nos hacía bailar y cantarnos uno al otro. A ver si funcionaba. Sí, consigo, sí. Pero en el fondo, éramos tan buenos amigos que... Y además, teníamos ambos parejas en esa época, que no éramos... Y yo creo que fue una atracción un poco llevada por esa cosa de que estábamos en un proyecto juntos y que viajábamos mucho y había mucha goza. Y esa atracción... No, no llegó a ninguna parte. Pero fue mutua en algún minuto. A ti también te pasaron cosas con el pato, ¿no? Uy, mira, con el... Al pato yo lo quise mucho y me atraía lo simpático que era, lo gracioso que era. Era un tipo que siempre estaba como ría, que... Era encantador. Pero la verdad no pasó nunca de amigos. Esa fue la verdad. Muchos dicen... No, si anduvieron, no, sí, yo sé que sí. No, señor, no anduvieron. Hubo algún... No viviré... Hubo algún otro compañero, hubo algún otro famoso que te haya llamado por teléfono en los ochenta, en los noventa. ¿Ah? Muchos compañeros. ¿Muchos? Muchos. Oye, mira. Oye, pero... No, no quiero decir ningún nombre. Vamos por orden alfabético. En el happening. A veces es algo. En el happening. Pero era gracioso, a mí me ha causado una... Mira, tengo una anécdota de Fernando Alarcón que nunca en mi vida me ha olvidado y me río cada vez que me acuerdo. Estábamos en una Navidad y estábamos de Navidad actuando, todos con corpóreos, con todas. Entonces, de pronto, así estaba el viejito Pascual y de repente yo me tenía que cambiar ropa en el camarín y estaba Fernando cambiándose ropa. Y de repente, detrás mío, yo me tenía que cambiar en tela. Entonces, yo estaba en pelota y llego. Estoy en pelota y de repente decía, ¿estás en el camino? ¡Sabes el nuestro que estás en los teléfonos! Yo... ¿Por qué? Yo sentí a reír y me doy vuelta y yo estaba en pelota y Fernando así, ¿verdad? Yo... ¡Pájate, güey! ¡Pájate, güey! ¡Pájate, güey! ¡Pájate, güey! ¡Maravillosa! ¡Pájate, güey! ¡Pájate, güey! ¡Pájate, güey! ¡Pájate, güey!